Vamos a iniciar con los nuevecitos desde la ciudad de Nueva York Viene la música papi, mira Puro chumilot Vámonos a bailar sabroso, buenas noches Y esto es Los nuevecitos Y los chumilotes Inicia el sabor papi, mira ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Iniciamos sabroso Escucha el sabor papi, mira En las calles andamos En las paredes pintamos Somos los chumiles Tornada uno seis En la mina toda la dieciséis Venga para el lundi Opellecaibo Pipo Chucho para lágrimas El tripa para Parruco Este chivo está al cielo Y los chumilotes Ya nos acompañan hoy Échale Landia TV Chávez El qué, 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 qué sabor Dice una disculpa Sonido un súper amor Un saludo Grande y espectacular Vine últimamente De corazón A tu sonido apoyar A mis carnalitos Esta noche con tu voz Perrona Lo quiero escuchar Por mil seguidores Todos los toñitos dieciocho Pali, Pepe, Chuy Vestor del Chucky Para Mamú Guacamayo Para Calaco, Choylo Dabicho Ojo, Chelocho Tanque, Barney El Chikuni Nacho, Iguana, Paragori El Chayo Chaparro, Vale Y mañana Una copia más Hasta San Antonio Trapa, Guerrero Esta noche los chumilotes Ese Rudy famoso Rudy Y los chumilotes Hasta Trapa, Guerrero Puro chumilo Puro chumilo El Jaibo, Popeye, Rudy El que siempre representa A los chumiles Banti, Bornigierchi Y todo Nueva York Esta noche Changuitos Club Y las Changuitos Club Que Twinkie Joker Company De parte de la Tulsa Mi canal Dice Apaguen las luchas Que ningún perro ladre Llegaron Las malitas Estrellotas del éxito Reyes de maldito imperio La banda de Antayo El Big Boss De Chalesol Rap Yuri Castillo Príncipe Sleepy Smokey El Barquito Leite Aritza Juanito El Jota Que Primer John Ritza Chambel Mi canal de Terco El Miguel Sombra USA Capulina Red Productions Bercio Trista Slim Este chui Para Miki Cachuelas El Maggi Rey Malverde Otsi El J Ese crucito Los que faltaron Los más dejados El más dejado El más odiado Ese títere Ya nos acompaña Y se lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta Los inalcanzables Del sabor La mera cabra Y Neta El Planeta Discomóvil Valencia Giovanni Spook El Solar Danos Silmas Loki Y los que faltaron Esta noche Los inalcanzables Del sabor Vamos a En el cielo Bajo Un angelito Y desgracias Los llevó Nuestros carnales Ese difunto payaso Donde Dado Mouse El Puma Siempre Lo llevaremos En nuestro corazón Para Spooky Spooky Simba Pancho Anny Azteca Chucky Negro El Pinocho Loco Para Virus Esta noche Se abrazo Vice del cielo Ayuno Angelito 23 de diciembre Se llevó Mi carnalito El Chivo Hasta donde quiera Que estés La banda te recuerda Chumilotes Lo dice el Rudy Lágrima Pipo Cruzito Pompeya Hasta el cielo Siempre Vas a escuchar Tu saludo Nunca te vamos a apoyar Este Chivo Y puro Tlapita La Bella Son las cumbias Mamalonas Ya se va Esta noche Los Chumilotes Lapita Guerrero Ya se va Superboy